Ah, seis, seis, ey, ah, todo listo, Sonche, Sonche, únicamente vamos a calibrar, todo listo, Sonche, Sonche, la compra, la compra, todo listo, Mix Pedro Pérez, la compra. Bueno, mis amas y caballeros, primero ya mencionado, muy buenas noches. Vamos a dar inicio ya a esta presentación en este sien de Carnaval, Santa Isabel Tola. Mix Pedro Pérez, la compra. Todo listo. Todo preparado, muy buenas noches. Hoy la participación del famoso baller, Siboney. Fonso Perea, sonido eco. Y naturalmente para ustedes, la compra. Mix Pedro Pérez. La compra. Todo listo. Iniciamos. Que pasen ustedes una velada de lujo. Todo listo ya. Bienvenido, señor. Bienvenido, señor. Vamos, caballeros. Buenas noches. Vamos a dar inicio a ese sien de Carnaval. Siboney. En ecos. Mix Pedro Pérez. La compra. La compra. La compra. Estamos en Santa Isabel Tola. Todo listo. Mix Pedro Pérez. La compra. Que pasen ustedes una velada de lujo. Con ustedes esta noche. ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno, personas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a este cierre de carnaval, Siboney, el Ecos, la conga. Ya nos acompaña mi algado, el salserito. Tenemos un saludo para Esperanza, que nos acompaña de Coatepec, el matón conga, Antonio Asensio. Para el balero de Toluca, mis ahigados, los niños de APAC, mi ahigado Rigo, Vicky, Santi, Luisa, Paráquens, Acatepec. Ya nos acompaña Jessy Vargas. Queremos saludar a la organización número uno en Caracoles, la organización Lolas, Emoy y Pedro Pérez de la Conga. Damas y caballeros, vamos a empezar a bailar. Queremos que todo el mundo se divierta. Tenemos saludos, dice, desde 1998, la conga de corazón. Tenemos saludos para mi niño, que hoy nos acompaña en ese morango. Vamos a mandar un saludo. Hoy nos acompaña Ernesto del Arenal. ¡Qué bonitos pelos! Ya nos acompañan los superreyes. Tenemos saludos para Aramil, Chavito, Connie, para Katy, Mequía, para Charoncita, las chicas de negro. Vamos a calentar motores para azul y rosa. 90, 40, 60. Vamos a calentar motores solo para el famoso cha, solo para el chollas del Callejón de la Salsin. ¡Apreciamos de abajo hacia arriba! ¡Vaya la cumbia! ¡Upa! ¡Upa! ¡Sabrosos! ¡Dicen! ¡Pedro Pérez! ¡La cumbia! ¡Vamos a empezar a bailar sabrosos! ¡Y abrió la rueda Chavito Cone! ¡Las chicas de negro! ¡Vámonos! ¡Sí, bolitas! ¡Sí! ¡Vamos a empezar a bailar! Pedro Pérez, Pedro Pérez, en la fiesta del rumbo. Colonia Martín Carrera. ¡Hoy nos acompaña el ingeniero Taz! ¡Felicidades al ingeniero Taz! ¡Que estaremos con ellos en su aniversario de la UDG! ¡Allá en el norte! ¡Desde muchos años regresamos al recesorio Noso, donde siempre llenamos! ¡Mañanito que cantó el Rey David! ¡Ya se nos va a poner a chillar! ¡Teníamos también otros mañanitos por ahí! ¡Tenemos saludos! ¡Dice para los rudos de la Pazora! ¡Estaremos con ellos! ¡Ya se borró ese mensaje! ¡Tenemos saludos para los rudos de la Pazora que nos acompaña! ¡Continuamos! ¡Tenemos saludos para la gente de David Selbuero, el Pirata, varios seguidos, Gadrín de Lagarto, Pandeón Jardín. ¡Venos en este programa para Rata, Fania, Chésiro, Fiolo y la banda de Garibaldi, Hermita Zaragoza! ¡Tenemos saludos para Terry y Alexis! ¡Para Lara, vemos Santa María la Rivera! ¡Palmuñeco de la Pazora, cuántos años en Taquitos de la Panamericana! ¡Para Dayana y Víctor de Pizayuca! ¡Organización Maldito San Juan, Ticomán, Pede, Gianni, Gordo y Daddy! ¡Para Dani! ¡Tenemos saludos para Dani, para Chino, para Dani, Oscar, Pato, Daniel, Leonel, toda la banda Tira Aceite! ¡Bueno pues jóvenes, vamos a bailar! ¡Que se abra la rueda con esta grabación que se está haciendo popular y vamos a dedicarlo para los rudos de baile! ¡Que se abra la rueda! ¡Ese tema hace muchísimos años allá con sonido de arcoíris, mi papá, yo lo trabajaba en otra versión! ¡Vámonos con este tema! ¡Y dice! ¡Vamos a bailar sabroso, oye, ruperito! ¡Eso en el tres! ¡Hoy nos acompañan los llamados kings! ¡Tenemos saludos para el padrecito, el Eloy, totis de los gaitones de la Calaca, los tiernos de tropas de la Laguna, sonido tabel y los regañados! ¡Para el Roger, van de niños, corazón de Ángel Toluca! ¡Para la banda del segundo, a Yenes, Santa Bárbara y Tapalapa! ¡Tenemos saludos para el balas, el atlaconguera! ¡Para los aceiteros, 1268, San Pedro, Calozo, que termine, Luis, el Jachitas, el Barbas, el Chavitas, el Topi, el Gabi, el Carranza, el Dientes, el Copete, el Calabazo, el Gordo, ¡Los Aceiteros! ¡Esa noche, desde el Peñón de los Baños, quiero saludar al Hueso, a Greca, a Diego, a Yuca, al Niño, Pura 15520, Peñón de los Baños! ¡Para Cris, de Tola y hasta Dubái! ¡Allá donde se encuentra mi sobrina! ¡Tenemos saludos para César Larrupa! ¡Tenemos saludos para El Veloz, en su cumpleaños! ¡Ay, Salamamona! ¡Así le dicen, no, a pesar que soy yo, la Gabi! ¡Tenemos saludos para el sonido Superlucky, con de peco arriba! ¡Bueno, vamos a bailar, jóvenes, y vámonos hasta Colombia! ¡Voy a dedicar este demo para El Bolita, que gusta de la música sabrosa de Colombia! ¡Y para que abra la rueda! ¡Hoy en este programa vamos a agradecer que nos acompañe a la Fleximanía! ¡Proyecto Sonidero! ¡Para que abra la rueda Brian Colombia! ¡Vámonos hasta Colombia, una cumbia con acordeón se llama La Cumbia, que va dedicada para el gato y su esposa, la cumbia de correr! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Chica, hay que seguirle, gracias! ¡Vamos a bailar! Para Brian Colombia Bueno, pues estamos apenas abriendo ese paquete Queremos saludar a la organización Tira Aceite Pompi, Jan, el Chino, Leonel, Dani y el Pato Esmeralda y Jimmy, Colonia Argentina, delincuencia organizada Queremos saludar a la China, al Flaco, Arturo, al Barney Toda la banda del 7 y 30 de parte del Negro de la Presa No hay que me aguante Hayse al pollo, setosa, princesita, J.K. Diez clavos llenos Cinco morros, Javi Rossi, Santa María Coronado La gente que nos acompaña de Santiago de Anaya, Hidalgo, Hugo Hernández No tiene letras más chiquitas Saludo para Berenice de parte del tío Ramírez Bueno, pues vamos a muy buen paso Tenemos salud para Biddy Loc Salud para las Amazonas ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! El borrego, el morcada En Michel, Colonia, Turquitlac Para Lara, Demon, Santa María la Rivera Ya nos acompaña Sandy Ya nos acompaña Sandra desde la ciudad de Nueva York Tenemos saludos para el barrio Minx Para la China Verna Saludos para los diagos del barrio de la Presa Bueno, pues jóvenes, queremos que todo el mundo se divierta Ahí está mi aljado en Pichi Tenemos ahora para la familia Ramírez Pedro Perea, la coja Bueno, dice Virginia Torres Vodovino Tú le dice vida Pedro Perea Torres El líder de los sonidos Para los que no saben Virginia Torres Vodovino, es el diablo Tenemos saludos en parte de mis aljados La triple A Andy, Alex, Alan y el pequeño Alian Hoy presentes Ortega Productions Organización de Miel 13 Vamos a bailar sabrosos jóvenes Y voy a mandar un saludo con esta grabación Para mi gran Emilio Esteban El famoso Paz Un saludo con mucho cariño En este programa Hoy está ofrecendo su cumpleaños Felicidades, enhorabuena A mi amigo Esteban Que hoy está ofrecendo su cumpleaños Con sus hermanas Pásala A tus hermanas Felicidades, salvás Esteban A sus primeros 27 años Por cada oreja, ¿no? Ah, ya, todos van a chillar Bueno, pues ahora en este tiempo hay que aprovecharlo Vámonos con este tema Que se ha colocado ya en los primeros lugares Saludo para mis cegados, los borrachos del Arco San Isidro y Guasepec El Gari, El Chato El Perico, Publicidades, Gari y San Juanico Vamos a mandar un saludo Para la gente de San José, San Juanico La gente de San Isidro La gente de la Caracoles Saludo para el León 13, Ticomano El Che, el Abuelo Donde quiera que se encuentre Con mucho cariño a la conga Vamos a bailar sabrosos Este tema que se ha hecho ya un éxito Vamos a bailar Allá Sabrosos Y ese tema aprovechando el momento Les voy a mandar una felicitación Con mucho cariño Unas mañanitas rapiditas a la señora Adriana Rapidito, rapidito Ya Felicidades a la señora Adriana en su cumpleaños Esa canción le gusta a ella Vamos a dedicársela a la señora Adriana Se llama Báilalo Para la madrina Mayra Ay, mamá Si te viene ese amarillo Como me gusta ese amarillo Vamos a bailar Dice Allá Se llama Báilalo Sabrosos Todo el barrio abandonado de la presa Echarle Sabroso Sabroso Oye lo que dicen Caminando por la playa ¿Qué cosa? Una tarde yo te vi Oye lo que dicen Caminando por la playa El muñeco Dinacio Ramírez La cumpleaños La mirada que me diste A mi prueba esta emisión Para Nelly Reyes La mirada que me diste Para Chita Reyes A mi prueba esta emisión Ahí se el famoso patán De mi día que bailemos ¿Qué? De este ritmo tropical Mi compadre loco Santa Julia Que se va yendo Allí en el que llegó Pengala Hasta tierra Para ver el movimiento El loco de Tacuba Compadre De tu cuerpo angelical Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical ¿Cómo se llama? Dice Báilalo Mi chica linda Con gusto Báilalo Ahí se me hagan Que el salserito Báilalo Mi chica Báilalo Minera alegre Este ritmo Báilalo No te vayas ¿Qué si vargas? Mi chica Báilalo Aquí viene el sabor Báilalo En la dieta El carbón Báilalo Dice Dice Báilalo Arroz Ahí se el carca Sin su gorro De basurero Lumba en México Sabroso Sabroso Chula la guitarra Caminando por la playa ¿Qué? Una tarde yo te vi Sabroso Caminando por la playa Una tarde yo te vi Oye lo que dice La mirada que me diste Salud para Juan Sánchez Uriel Sánchez Solor de la playa Que me diste A mi pueblo Estremención Ahí nos acompaña La organización Greisi Muro Dice Luis Eropeo Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical ¿Cómo se llama? Para ver el movimiento ¿Cómo se llama? De tu cuerpo angelical Báilalo Dice Báilalo, mi chica linda con gusto Ese tema como algo muy famoso Segre este ritmo El no se toco conguero Mi chica El romper a la conga Báilalo Mineral Suena la guitarra, suena la guitarra Báilalo Sabroso Mi chica linda conga Isaac Ati Mejía, Super Reyes El bolita Allá Bonito Y tochitas Tienes y gaitones de la calaca Caminando por la playa Una tarde yo te vi Oye lo que dice Caminando por la playa Toda la banda burra Una tarde yo te vi Y comando La mirada que me diste Llegan las cazadoras Rocío y Ana China Y a la donde la presa Sabroso De mi tea que bailemos Estela De mi tea que bailemos Porrego De mi tea que bailemos Puro de Catepec Este ritmo es tropical Ajá Para ver el movimiento Toda la banda del bosque Tacubaya Para ver el movimiento Vaquita Vero Y yo Y la banda de observatorio Báilalo Sabroso Sabroso Cierre de carnaval Santisabetola De lejos Sibonet Ahí se el famoso Cese Báilalo Rudo de la pasora Ya llegó mi compadre Mario El enfermero loco Mi compadre Dancita Mis aigadas Esa canción Como le gusta El salserito Dice Cese Aisel De la alcita Mix Metropea Los abrazos Para Cainas A su pago Toda la banda de HL Esa guitarrita Para la tremenda Ale Y la chaparrita De las paletas El Juanucho Puro segundo El vino El orejón Roger Bomber Niños Corazón De aquí Feos En novenza Martín Carrera Once La familia El lujo Allá nos vemos Dos de mayo Martín Carrera Con el rujo Mix En la mirada Que me diste La cumbre A mi cuerpo Es tremendo ¿Cómo dices? La mirada Que me diste A mi cuerpo Es tremendo ¿Cómo se llama la canción? De mi Aisa Julio Para Julio Rumba aquí Superreño Chavito Cote Y su moto Para ver el movimiento De Aisa Vinillo Ernesto Mix Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical ¿Cómo se llama? Dice Báilalo Mi chica De necesidad Cuauhtempo Báilalo Enricha Toda la banda De los dedos Báilalo Mi chica Casi no le pedí Báilalo Minerales Uvas Báilalo Un peño De los baños Se vaya por favor Mi queridita Báilalo Se va No me dejes que Mi queridita Que te quiero Báilalo Esa guitarrita Para mi ayo Báilalo Brian Colombia Ade Fanny Báilalo Casi no le pedí Báilalo Báilalo La mirada que me di Mirella Venegas A mi fe A Isa Mirella Venegas Carmona La mirada que me diste A mi fe ¿Cómo se llama? De mi tea que bailemos Para mi niño Báilalo Báilalo Mi chica Linda Con gusto Báilalo Organización Recibido Báilalo Cubano Fernanda Chino Báilalo La lindo 990 Pedro Venirme de Santa Fe Báilalo Así Gózalo Báilalo Gózalo Báilalo Gózalo Báilalo ¿Cómo se llama? Gózalo Esa Zúmbare Claro que me gusta Ah chicas y vino Marisol Y eso que en el viernes Tenemos saludo para Canción Matitos San Juan Ticomán El Gordo Bebe Y Gani Tenemos saludo para ¿Qué dice? ¿Sonido? ¿Cómo se hace? Saludos a Dios Bueno somos Saludos para Celeste Saludos a Celeste Ya nos acompaña Nesli Ciudad Lago Ya nos acompañan Mis aigados En este programa Los hijos de Caro Quintero Y Revi ¿Quieres hasta abuelita? Revi Hoy desde el Peñón De los Baños Tenemos saludos Dice para La familia Montiel Ahí está la señora Magos Su hija Mache Nunca nos olvidaremos Como crees Señora Magos No vuelve a recordar Invitaba a los activos A comer A bañar A bañar Su puta Aunque pasara La tía A la basura No ¿Dónde la señora Magos? Ah sí Señora Magos Con mucho cariño Bendiciones a todos Queremos saludos Queremos saludos Queremos saludos Para el tío Para el tío Para el tío Producciones Padrotes Padrotes Toda la banda de Quintero Adán Y la banda del bosque Para Omar Fernanda De Tacubaya Varios Ahora sí Vamos a bailar sabroso Una descarga Vámonos con ese tema Que nos dice La descarga Lebrón Van dando un saludo Para mi ahigado En este programa El salserito Para la morenita Mimi Colonia Centro Ahí nos acompaña El carcas Y su gorra de basurero Vamos a bailar Nos dice Venga esa descarga De los setenta Sorquesa En mano de bro Sabroso Y dice Libamba Cero para el chiquimarco Puro Coyoacán Mi niño Sae El señor de los baños El chapini Sacalgo Los caguamos Y el Richard Se cantan De las danzanas Me ahigado El zorro Mix Para la chapis Chapis Ryan Caballero Chucky Hueso Son y loco Llegó la gente Del sonido Candy Mike Tenemos Cero para Adancito Leonel Osvaldito Iván Caimen Emi Danita Tino San Juan Dicomás Tenemos saludos Para la señora Iraíz Mitocayo Pedro Pérez Con mucho cariño Y ¿Qué dice abajo? No le alcanza a ver Vamos a mandar un saludo Para Tadeo Ahí está la señora Iraíz Con mucho cariño Tenemos saludos Pero el tiempo previa Vámonos con esta Cumbia Y después nos vamos Con un sormón duro Tenemos saludos Para el Pitubo El Cheché Mendoza Ahí un cheno Bracito Venezolano Pitubo Cheché Mendoza La Unión 13 Vamos a mandar un saludo Para Julio Casel Y Verónica Que viene Desde Tepetokio Colonia La Pastora Vámonos con este tema Que nos dice Con sabor a Colombia Vámonos con este tema Para la señora Adriana Desejando sus 27 primaveras La Pnex y Manía Mix de Topea La Pnex y Bagazos Dice Se llama El Último Bailador Dice Ahí se han llegado Saquizacá De parte de Luisa Colonia La Presa Con mucho amor Dice Ahí se el Jimmy de la Argentina Es Gerardo Dice Chula La Cordia Este es el único bailador Que va bailando Y siempre está bravo Este es el único bailador Que va bailando Y siempre está bravo Y con el sonido del tambor Esa es la tira de enamor Oye lo que dice Y con el sonido del tambor Organización Maldita San Juan y Coma En el Gomellani En C6 Unos en la Pazona Baila Delia Zapeta Oliveira En Bogotá Agradecido Hay San Sonido Pachuco Tanda Gioia La Familia Nimas Escucha ese acordeón Cuando va llegando La cumbiamba Consumir Ese bolita Ahí va Cuando va llegando La cumbiamba Ahí está mi niña Iraíz Chico los dos vienen De malas Ese es el hijo de Alberto Rabanero Picante Pink and Blue Es acordeón para mi niña Andy A verle a Zapeta Olimpí En Bogotá Agradecido Leonel Adancito Jaime Inel Danito Gallegón De la Salsa Chita Rancho Y amigo Ese chaca Mix Metro Para Oscar y Jaime Toda la banda del kiosco Familia Ranjera Rodríguez Allá Ese es el hijo de Alberto Rabanero Ese acordeón para Brian Colombia Chavito Cone Suelta la acordeón Organización Mola Correos Ese acordeón se va a la colina Pensil Allá Ludos de la Pasora Roberto Luis Picho Picha Borrego Arborólico Borrego Hola Niña Yayo Ahí está Mi Niña Ireís Pablito Bambolet Y su eriza Chuna El acordeón Compadre Con su mirada Bien transparente Lalo 990 Con su mirada Bien transparente Y observando Todos los detalles Y que ese negro Bien inteligente Esa la Familia Nos diga Enseñando Los vallos El hueso Raquel Luis Jonathan Colonia Miguel Hilargo Vivo 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 Yendo Adolfo Mercado Reclama Ahí son los gaitones De la calaca Dice El Eloy El Padrecito El Gabo El Muñeco de la Pasora Destroye Hugo Bos Julio Gacérez El Oso Puro con Tepé El Arrieta El Carmona Pedro Perea Este es el único bailador Que va bailando y siempre está Este es el único bailador Que va bailando y siempre está Hermano Suárez Hasta las Vegas Nevada Allá nos vemos en 20 días Las Vegas Nevada Con el sonido del tambor Que se la tira de nada Suena la coña Se lupa la gente En el gimnasio del barrio De parte del caballero imperial Uro Zacatelgo César Ventura El niño Talía Estrella colombiana Cuando va llegando la cumbiamba Con su mirada bien Ahí se la tremenda Talosos y convulsivas Sí Y la chapanita de las patas Ese es el higo de Alberto Radanero Picante Y que Ese es el higo de Alberto Radanero Ahí se el perron de San Juanico Sonido Junior Si la muchacha Si la muchacha Si lo reclama Se bailó Familia Dulán Rodríguez Si la muchacha Si lo reclama Para el elegido De San Dechabel El manzano Rodríguez Tierra colombiana Sonido Junior Se la coña Se la coña Reña en Colombia Trenditas Barquitos Llegó en la calle Del C-30 Pura Colonia La Tazona Isaac, Alex Esquivel La Misa de Gorgia Mario y la Organización La Mafia Familia Martel Niño Isaac Delco Sonido Tave Richard y Russo Son inteligentes a la lavada Salga a su mano El Chaleboris El Cibos Julius Walsh Colonia Ticomar El Cebolita El Único Bailador Se hace Amarillo Blores Amarillo Blores Mix de Lotería La Copa Que noche tan bonita Estamos alzando En este cierre de carnaval Aquí en Salmillo del Tola Música Música Mírame acá Si quieres bailar Mírame acá Ajá Si quieres gozar de verdad Mi cielo, mírame acá Si quieres bailar Mírame acá Mírame acá Si quieres gozar de verdad Mi cielo, mírame acá Si quieres bailar Bueno pues jóvenes Ahora hoy nos acompañan Muchos grupos de baile Con permiso de los zumbiameros De los salsómanos Vamos a hacer una estación Tenemos uno para Chen Choquique El gordo de la banda del Gerber Allí en Guajivalva Nos está sintonizando Raúl Aguilar El Tigre Toño Somos la señora Gloria Puro Venado de Trasval Saludos a Sanor Carolay Saludos para Fela Mora Que nos acompañó hace 15 días Allá en Atlanta, Georgia Y no Carolina Pulata que vota candela Tenemos saludos para la familia Ratones Octavio Bet El Negro Uriel Ángel Mario El Piraña Frida Familia Ratones Familia Romero San Pablo Las Salinas Alvaray Romario Paco Laquito Alben Saúl Romero Donde quiera que se encuentre En Nueva León lo gozan de verdad De mi bebe Bueno Jugaducha Chao Jóvenes Voy a dedicar este tema Para el club Cartagena Que nos acompaña Yacol Nieto Pinieto Santaranietos La señora Dulce Y Cezoso Tobito Tenemos saludos para El Limas De Cotipe Pedro Perala Dice Tocha la loca De los chacales En Tola Ojo rojo Boca seca Corralón Contento No podemos decir Si nos sentamos El cantón encima Saludos Sara El pitif El pinche pitif Ahí está el pitif San Juanico Bueno pues ahora sí Con el mil son los lujeros Que se abre la rueda Nos vamos al centro De las cámaras Y vamos a recordar Al gallo Tito Rojas Nos dice Sabroso Vámonos al ritmo De Sol Montuno Para los clubes de baile Que nos acompañan En este programa De ese lado Está Lalo Vamos a bailar Sabroso Si nos dice Estrellas de la alcancía Mi compadre Iván Le mandamos un saludo Inesencial En este programa Tenemos saludo Para Angelito El pan El conejo El gaby El cheque pitufo De los clubes de barrio Ahora pues que son las ocho De la mañana En el riñón Ese es un tema Que nos han solicitado Bueno No se repito Tenemos uno Tenemos uno Para el pachuco Del oro Tenemos uno Para Amarillo Flores Si nos ha interesado Para Monsa Vásquez Lucito de las Trancas Saludo Dice para Las mojarras De Izapalapa Pedro Perea La conga Tenemos saludo Para mi nuera Genesis Mario de la Lupita Toda la banda De Lago Iseo Colonia Anahua El papis Y la chana Bueno pues Continuamos Jóvenes En esta noche Tenemos saludos De la monja Vásquez Dice que chula Esta canción Tenemos saludos Para Melisa Alfonso En su segundo aniversario Felicidades a Melisa Y Alfonso Para Espino César Que Vallejo Grupo tres de marzo Niños de APAC Diego Vicky Sandy Luisa Parajes AKP Queremos saludos Los alcoholes De la presa Marmota Carlos C De Pelón Jorge Arturo Pizza El Guarache Leonel U Organización La Presa Vámonos Vamos a aprovechar El tiempo Vámonos Con ese tema Que nos han solicitado Pero vamos A cambiar la trayectoria Vámonos Con ese tema Que se lo voy a dedicar A mi amigo Cristín Sonido Son latino Allende Pito Muchos años De amistad Va dedicado Dice de mi casa Me salís Con Pedro Perea Dice de mi casa Me salís Sin compromiso Porque con Pedro Tengo compromiso Ya llegó el Tony Loco Toda la vida Vamos a bailar Noción de baile Que se abra la verdad Ese es el tema Que nos dice La Guarachita De Lolita Primero fue bailalo Ahora viene Lolita La Guarachita Dice Lolita Sabroso Sabroso Lolita Sabroso Dime que Lolita Tú que me aconsejas La mucha ingrata No quiere volver Y estoy echando bola De pieza Échale sabor La salsa Dime que Lolita Es mujer Muy ingrata No quiere volver Y estoy echando bola Échale sabor En serio Te digo que no sé qué hacer Que Lolita La ingrata es bonita Y tú misma Lo vas a juzgar Que Lolita La ingrata es bonita Y tú misma Échale sabor Es tan linda Su cabecita Que parece Yucateca Es bajita Que está gordita Y en la cara Tiene peca Usa lente Y es algo Ya es Pero a Hugo No me importa Con ella Puro corralón Puro socodrogos Ya me quiero casar La señora Pago Corralón dieciocho Pics Pedro Pérez La conga Lolita Amarillo Flores San Miguel de Allende Guanajuato Daña Maragosa Sabroso Sabroso Serupo de Anel Conocido como El bollo Barrio de la Lupita De parte de su mamá De carita Allá Óyela como Camina Lolita Sabroso Subre la pobrecita Ya llegó el sonido Fuerza más dancera Sabroso Sabroso Ahí están las chicas de negro Se llama La Lolita Las Borris Las Borris Ani Liz Colonia Caracoles Salio Salio Huicho Benito Colonia Meralvillo El lago Hasta el cielo Rudos Pola Pañales Boya Es al mano Rudos de la pastora Diceis Pichos Borrego Pone con arroz Y como Casés A color Panseñor Con Una pastora Camela Diceis Sabroso Sabroso Dice Hola Pedro Pero a la coca Ahí está la barra De San Juanico Ponte la barra De San Juanico ¿Cómo dices? Que a Lolita Lolita Cani Toro Chede Papá Titri Todos los matitos Es tan linda Su cabecita Ahí se encarga Rumba El México Y su guarda De basurero Diceis Cara 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 Ahí se A mi Aygada Christy Jackson Ay Pocita ¿Para qué te vas a leer? Pins Pero Pero Lago Lolita Rugo Veos El 90 Martín Changuera Martín Conquera 12 de mayo El Ecos Y la Conga La Vienzo De Monse El Lugo Confirmado Isaac La Bruja De Casita El Tacos De La Pana Óyela Como camina Lolita Y como Sufre La Pobrecita Club Cartagena Chicaniveo Toda la banda Borracha Cruzado Laura Flory Edwin San Pedro El Mirador Lolita Mi comadre Daniel Vero Puro Revenida Sinosa Ahí sea mi niña Andy Y le digo que no No vete Si se 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 Está muy grande Bueno más o menos Todo el barrio De los Seguiluchos Puro San Juanico Mi cantón Hay sala Chinita El Pato Y la La Trineta Así la La Trineta Y como la La Chaparita La Trineta Como le hace La Chaparita Sabrosos Cumbiameros De Santa Cruz La Copa Sol por gallo Ana Laura Micheladas Vagabundadas Echale esa Guitara Para Chavito Con el Lolita El Muñeco Y Chico Joshua Borrachos Del Arco Mis aigados Choco Lama Semiliano Chava Loco Págame Eduardo Aldo Diego Sopa Sobroso Ya va a bailar Dulce Digo 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 Que vino Échale esa Grita Rita Organización Chicos Maravilla Puro Puro Bistocho Allá Compadre Tenemos Tenemos Para los Charros Mis niños Delía Santís Sobre todo La Colina Panamericana Amarillo Flores Ese Guarnucho De la Obrera Ahí está El Borrachos Johanna Robert El Negro John El Comedín Doniloco El Vandés Nadolid Su pequeña Organización Farmacos 12 Mis saigados Colonia Ingenitar Mestras México Dedicale Sedema La Fleximanía Sabroso Ahí va por el IVAN Con amor Sabroso Lolita Oso Magali Y sus ositos Y sus osenos Axel Yal Lía Puro San Juanico Échale Braña Colombia ¿Vina Lolita? ¿Y cómo Sufre La pobrecita? Barrio Abandonados De la Presa Charlie Canela Ahí se ha Me ha llegado El salterito Jamie Hernández Angelito Sin Rufo Sabroso Sabroso Lolita Lolita Tu que me aconseja La multingrata No quiere volver Yo estoy hecho bola De pieza La besta Y el ser Te digo No sé qué hacer Y a Lolita La ingrata ¿Qué quiere? Y a Lolita Nada más volvieron La chaparrita Si no No ¿Cómo Lancen La chaparrita Con la La chaparrita Gara 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 Sabroso Incorregibles de San Juanigo Tambor Seco Quedas Lobos Y Descubrirá La 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 Óyela ¿Cómo Camina Lolita? ¡Ay Sama Sama ¿Cómo Súfren? Iván Ivana Linares Estrella de la Cancilla Que se van Acapulco Sin Vista ¡Candela! ¿Se va? Bien Bien Se llama La Guaracha de Lolita Dime Dime Que Lolita Tú Que me Aconseja La Muchigrata No Quieres Abrazos Que estoy En Chobot Raya Colombia Queda Cuarenta Segundas Dice Que Lolita Venga Es Bonita Y Tú Ahí ¿Se casó La Pinch Chaborritos Enza Aperrado Gara 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 De Buenos Aires Buenos Aires Bien Tío Ahí Están Las Amazonas Sabroso Sabroso Gara Como Camina Lolita Y Como Sufre La Pobrecita Ese Del humo Que se lo Va a echar A su Mamá Candela Que no Eche Suya Sin Sabroso De Pinchera In Amilu Si Si Me va a cobrar Una pinche Chaparrita Dime Que Lolita Tu Génial La Muchigrata No Quiere Vol Así Que Otro Cachito Hice La Chaparrita Gana 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 El Cargas El Señor Gordes Y Una Pasola El Dio Prodicción La Chica Blue Yanet Para Mora Tropical 64 Prado KTP El Tío Lolita Sabroso La Igada Christy Jackson Oye La Como Camina Lolita La Banda De So Juan La Rosa Todos los Catrines Barrios Unidos Tened Tened Y Tened Colonia Manoamericana Dime que a Lolita Tú que me aconsejas La multigrata no quiere Que estoy hecho bolas de pie Ay, Santuro Briseño Te digo que no sé qué hacer Ya no, no, no Ajá, ahí se pica Oscar de la cuballa Es tan linda Su cabecita Que parece Es bajita y está gordita Y en la cara Loli Las tres caballos Yo con ella me quiero casar Yo con ella me quiero casar Yo Ya se vio acaban las pinchas Chaparritas las 36 Tenemos saludos para el campamento El Indiviso, Barrios Unidos, Los Catrines El Lagarto, Panteón, Jardín Dráculas, El Bobo, Mis Aigados, El Perro Leiga, Su Canal del V Tenemos saludos para el Bubulubu Puta cuántos años El Bubulubu, Colonia Caracoles Desde el Metro Indios Verdes Desde que éramos sonido arcoíris El famoso Bubulubu Bueno pues jóvenes, vámonos con otro tema Ya viene el famoso Perea del ECO Ese tema lo voy a trabajar con mucho receto y con mucho cariño Me lo han solicitado Y bueno pues ya que no podemos llegar a San Juanico luego con mucho cariño Hoy nos acompaña la señora Magos Y voy a mandarme un saludo para toda la gente del Corralón Toda la gente de la Odedral Toda la gente de hace cuantos horas en San Juanico La Alteña y bueno Vamos a bailar sabroso Ese tema que nos dice se llama y se titula La Diosa del Oriente Nombre original Como lo tituló en aquellos años sonido arcoíris A San Juanico Vamos a recordar a la Diosa del Oriente Delicado, mino, esenciado a la señora Magos Todos los ojos rojos Corralón contento, boca seca Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sabroso Toda la banda del Corralón Caipanes de la Calaca DJ Pérez Si vos con vos Día 12 de mayo Martín Carrera Leo C90 El Ecos Aiza, Yesi Vargas Aiza, Yesi Vargas Aiza, Yesi Vargas Aiza, Yesi Vargas Aiza, Y Aiza, Yesi Vargas CO保patia Aestra, las Gracias. 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 Antes, unos saludos a la Yasmín y la Saga Sonidera. Tenemos saludos para toda la banda que hoy nos acompaña sin que hacer. Irvin Rojas, Emiliano Boldro, Ulises, Rocky Muñeco, Chileta, Sepi, el carnaval que nació grande. Organización Malditos de Ticomán, Gani, Gordo, Baddy, Pede, hoy presente. Tenemos saludos para Destroyers, Hugo Boss, para Julio Casel, el oso de Bob TV. Para Gaby Serea, mi compadrito, Jimenita Vega, la Chapi Chappis, Ryan Caballero, Chucky El Huesos, el Tony Loco. Voy a pedirle a Geo que grabe esta grabación. Voy a dedicarse, voy a mandar un saludo para El Sujo, Saranati, para Ronan y la Chica Suar, la banda de Ticomán, Colonia Caracoles y La Coca. Voy a dedicar este tema para, antes un saludo para el sonido, sensación, matasera, el borreguito, el borreguito, el pelos, el chachis, la yaqui, el PP, C y la banda de Panaderos Tudinac. Ya llegó mi comadre Latrevi. ¿Cuántos años, comadre? Con mucho cariño, siempre nos vemos allá en el Salón Caribe. Saludos con mucho cariño para mi comadre Latrevi. Te íbamos, creo que en la primaria. Tenemos saludos para el Batata y el Batita. Ahora sí, con permiso de ustedes, jóvenes. Ah, pinche bubulubo, te voy a soñar. Saludos para el bubulubo, Colonia Caracoles. Vámonos en este tema para Santiago, San Zacateco y el Shrek, todos los aceiteros, 1268, los escineros. Espera tanto. San Pedro, ahora sí, ya, chica, hay que tocar esa canción. Hace ratito, la chica se negó y dice, don Pedro, pongo una salsa, los voy a poner. Pero se lo voy a dedicar, recetuosamente, a la señora Adriana, que está deseando su cumpleaños en esta semana. Este tema va dedicado para ella con mucho cariño y nos dice, equipaje de amores. ¿Le gusta que yo? Buena salsa. Maestro de iluminación, luces románticas, ese de humo que le eche. Vamos a ver, se llama, equipaje de amores. Y va dedicado para la señora Adriana, de su ensorzo queo. Vamos a ver. Equipaje de amores. Mix, Pedro Pérez, la cumbre. Te quiero amar, con loca pasión. Sabroso. Que siento arder en el alma cuando me amas, es esa flama. Oye lo que dices. Llegándome el corazón. Ahí son la gente en el sonido, la tumba. Estoy loco por ti. ¿Qué? Que la vida te daría. Y en un instante no sentiré. Ahí va para aquí la señora Adriana. Porque hay en mi ser, no me cuadras de cadenas. ¿Cómo se llama? Vengo a quitarte las fe. ¿Cómo se llama? Lo que quiero es adorarte hasta que de amor me muera. Sabroso. Te quiero amar, con toda ansiedad. Checha Mendoza. Amarrate. Unión, traza, tico, man. Que pereces. Pin, Amilú. Que tiene el amor. Ahí se el guajaco y los acapulqueños. Quiere con ganas. ¿Qué? Sabes que soy como un volcán. Sabroso. Para darte a cada instante calor diamante. ¿Cómo me das? ¿Cómo se llama? Vengo a darte dolor. ¿Cómo se llama? Traigo equipaje de amor. ¿Cómo se llama? Lo que quiero es adorarte. Leo y el guajaco. Como es. Un guajapulco tropical. Dicen. ¿Cómo se llama? Vengo a darte dolor. Yo de acuerdo. organización de los aceites Ponte Juan Chito Johnel El Vato ¿Cómo se llama? Sabroso El famoso riesgo de tola Echale beso Bits de Rompera La Compa Sabroso El Diego Organización Padrates Sonido Super Lucky Toda la Fuerza Guerrera Barrio La Pastora Jorge Antonio Vera Allí en la Magdalena Contreras Vaya nos acompaña Gaby Para Gaby de la Morelos Para Gaby Santísio de Tola Ahí se el guacaco y el leo Puro Acapulco Tropical El guacaco y el leo Bits de Rompera Dice ¿Qué? Ahí se el leo El guacaco Puro Acapulco Tropical Mi equipaje Traigo yo a ti No vengo a darme dolores Traigo el guacaco Ahí se el hermano del Chimino Por eso digo De mi corazón Quiero amarte Así Eres todo Brando El muñeco El bandoche Sonido rumba Y salsa Ese cargas Rumba el México Y su gorrita del basurero Dedicaré a ese tema Para el Chabelo El púas El román Organización La capilla Barrio La Calavera Comienza a adorarte Darte mis amores ¡Ajá! Comienza a darme dolores Saludo para Raúl De parte de su mamá La señora Magos No vengo a darte Lo que es Que dichoso es Para el pollo Y el pequeño Iván De mis amores Para Carlos De su suegra Los dolores Ahí Quisiera tener una suegra Como la señora Magos El equipo que yo tengo Es solo para ti Para No se meten No reclamas Que llegó Pero lleno Que chupes No más problemas Amorón Podón Todos de la pasora Es amarte Y hacerte feliz No recuerdo Al pedorón Organización 12JJH Puro sin que hacer Ya viene su carnaval De Martín Carreras De 16 a 19 de marzo La 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 En Cebolita Mix Pedro Feria Crazy Dix Bueno los que quedan Sabroso Pony Iser Esmeralda Claudio Cindia Hermanos Llegó la familia Valderray En Tigre Toño Sesosa Gloria Rod Colombia Chiquilla Los cumbiamelos Esa dulce La guapa Sol Porcaño Analoga Micheladas Vagabunderas Vérez Segunda Flores de mi jardín Mi equipaje Traigo Aysel Venus Venus De Nilo Colonia Morelos Cepito Chavito Con Aysel Gavieri Celsosa Dulce ¿Verdad Comadre? Club Cartagena Gavieri Celsosa Llegó Dulce Sabroso Ya llegamos Y no nos vamos Mi tubos Y la FBI San Juanico Mi cantor Margui Mariana Candita Ciclicia Llegó Dentro De la Llegó Se va Club Cartagena Esa noche Para Javier Esa esposa Darte dolores Traigo Equipaje De amor ¿Cómo se llama? Lo que quiero es adorarte Salud para mi Nilanis Trajas y mi lobito Mi niño Chay Dice Darte dolores Traigo Equipaje De amor La tremenda Ale Calazos y compulsivas Dosarte a mis amores Mi amiga la chaparrita Dolores Ya no pasa así Laima y mi padre de amores El tiempo que yo tengo en solo Ya sabía si cantante está Para hacerte feliz No me guardo en este dolor El posecico San Juanito Checo, Rafa, Lobo, Bení Superbowl y Dalito 990 Colonia La Presa Ese bubulubo Colonia Caracoles San Juanito San Juanito Mi cantor Oscar Emi Bento Choco El gotito conga Gracias a toda la comisión organizadora de este carnaval 20 miniguanos hasta y 7 dólares Raúl Ochoa Sabroso Choco Provincia Organización San Juanito Comón Apenas De amor Así Ya llegó el de las licuadoras El socio de la Panamericana Su chica latina Raúl Ochoa Raúl Ochoa El innovador carnaval Santa Isabel Tola Cuantos años Raúl Ochoa Tengo equipaje Tengo equipaje de amores Y el equipo que yo traigo es solo para ti Tengo equipaje de amor Isaac X Para que quise Tola Tengo equipaje de amor Carlitas y Arcángel Varios unas señas Tengo equipaje de amor Malditos de Nicomar Can y Córdoba Y Pérez Y Pérez Mi pedo Te tocó Lo último Tenemos saludos para la MK13 San Isidro Jóvenes en el Semorama Continuamos Compadre Vamos a dejarlos en buenas manos En la participación de Fausto Perea Vamos a dejarlos en buenas manos DJ Marco Vamos a dejarlos en buenas manos Sonido Echos Por lo menos Coco Vamos a dejarlos en mala Espagador Vamos a dejarlos en Wise Gracias. 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 Gracias.